¿Ya se casaron? No, mi madre, esta huevo, chicos, que sigue bailando, disfrutando Y se me dice que van a decir, ¡vámonos para los mostres! ¡Lleva con los más razones! Lleva con los más razones Lleva con los más razones Lleva con los más razones Lleva con los más razones